Si quieres mejorar la estabilidad con un fítbol, aquí tienes tres ejercicios que te harán trabajar todo el cuerpo. Número uno, nos colocamos en posición de lanche. Mucho cuidado con no caerse. El pie de atrás lo llevamos en apoyo al fítbol, la pierna de adelante tratamos de estabilizarla. Y una vez ahí, movemos los brazos hacia arriba y hacia abajo. Le damos trabajo al tren superior. Una vez que terminemos, llévate las manos al suelo y pasa directamente a una posición de plancha. Ahora alternaremos pierna derecha hacia afuera y pierna izquierda, casi rozando la punta del pie con el suelo. Ya tengo un gran trabajo de core en el cual voy a seguir progresando. Trata de pasar ahora de nuevo a la posición inicial, pero con la pierna contraria. Una vez que estabilice mi rodilla, mi cadera, que siga alineando la columna, empiezo a mover de nuevo los brazos. De arriba a abajo. Mantengo la musculatura profunda de la espalda trabajando. Toda mi zona abdominal trabajando. Y ya al acabar, pasa de nuevo a la plancha, en la que ahora tu tercer ejercicio va a ser el jackknife. Meter las rodillas hacia adentro, contrayendo el recto abdominal, transverso también, y llevándolas atrás sin perder la alineación de la cadera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nuevos retos que te puede ofrecer el fútbol para la estabilización del core y el resto del cuerpo, así como obtener más eficacia de tus movimientos. Prueba estos tres ejercicios y si te han gustado, mira más en mi canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!